Tú combinas con el mar, ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar, me pones mala Aceleras dos mil latidos Es que me gusta todo de ti De tú a tu parte, ¿cuál he sido? Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti De tú a la avenida, no va pa'l mall Ella sabe que le llego a tono un cole La rapper me gusta ponerle en Ford El yoga es dash, la camisa es mall Como la dieta quieta, por ti me controlo y me quedo quieta Aunque quiero comerte todo eso completo De ese culo me gusta todo de ti